Hola, ¿qué tal, jóvenes y jóvenes? Vamos a hablar de las diferentes cartas que podemos colocar en las diferentes localizaciones, es decir, sobre el tablero, entre comillas. Tenemos cuatro, hay cuatro posibles cosas que podemos colocar en el tablero. Uno es la carta de localización, después, solapada sobre esta, podría haber una carta de edificio y después, encima de esta, podría haber o bien una carta de monstruo o bien una carta de desafío. Estoy haciendo algunos cambios en cuanto a la estética para unificar un poquito los criterios. A día de hoy, el criterio que más me gusta es este de aquí, este tamaño, con lo cual los edificios, pues en principio, habría que incrementarlos un poquito, más que nada, porque aunque es bastante grande, la verdad, se ve perfectamente, pero como esto va a estar sobre el tablero, me tengo que asegurar que las cosas se van a ver bien. Entonces, bueno, te voy a enseñar aquí los diseños que tenemos y algunas cositas que hemos cambiado. Ya en el vídeo anterior te enseñé los cambios que hicimos en la cartita de monstruos. Te voy a enseñar algunos cambios que he hecho en la cartita de desafíos al final del vídeo, que está todo un poco, pues son pruebas realmente, no sé exactamente con qué me voy a quedar. Esto de momento lo estaba probando y después de unos cuantos días, o unos cuantos, igual son dos, pero bueno, después de un par de días con esto y de echar partida, la verdad que me convence mucho. Todo este, por lo menos la iconografía esta aquí abajo, me gusta mucho. Entonces, bueno, toda la estética esta de la acción, digamos, que puedes hacer aquí en el recuadro, el título y demás, pues está bastante bien. Aquí habría que cambiar algo porque no quiero asociarla a la acción de maniobra. Este símbolo de maniobra lo quiero quitar y posiblemente esto también habría que moverlo aquí. Bueno, es igual, hay que hacer algún pequeño cambio porque esto me parece un poco raro, pero bueno, todavía no tengo muy claro cómo lo voy a hacer o, bueno, sí, sí que lo tengo claro en realidad, pero bueno, ya te lo explicaré en otro vídeo. Vale, entonces este sería un poco el diseño de partida. Después, ¿qué más tenemos? Tengo todo por aquí. Después, el diseño de edificios. Había hecho este diseño, lo he estado probando, ¿vale? Bueno, lo he estado probando, o sea, lo he impreso y, bueno, pues lo he toqueteado un poquito. Todo esto al final se trata de, no puedes testearlo todo a tope, no puedo imprimirme todas las cartas a ver qué tal. Entonces, bueno, así visualizándolo, aunque tendría que ser un poco más grande, no está mal, no está mal. Sin embargo, creo que tengo por aquí, sin embargo, este diseño me gustaba un poquito más. Me gustaba más cuando estaba esto tirado hacia el otro lado, ¿vale? Tirado hacia la derecha. Me parece un poco más atractivo en cuanto a diseño. Deja ver más todo el rollo, aunque no sigue exactamente la misma pauta que la otra carta, pero creo que me gusta más tenerlo aquí. El único problema que hay, que es un problema menor, es que el tamaño es un poquito inferior. Entonces creo que este tamaño lo vamos a ampliar, pero sí que lo voy a dejar, creo, alineado aquí. Aunque no voy a dejar que llegue hasta el margen, porque si no... No quiero hacer que lleguen hasta el margen, porque si luego tengo que ampliar el tamaño para hacer cortes y demás, pues es mucho más fácil que no haya nada que llegue al margen. Esto es algo que he cambiado. Antes sí que lo dejaba llegar hasta el margen, pero bueno, ahora no. Esto es algo que hemos cambiado. Vale, pues total, que este diseño me gustaba bastante más. No sé, me parece que queda un poquito mejor. Me gusta más el rollo de este, cómo invade la imagen, aunque a lo mejor en alguno no sea demasiado, pero me gusta cómo invade la imagen hasta aquí, ¿no? Entonces probablemente esto lo agrandaríamos. Quizás llegue hasta esta zona, pero quizás lo cortamos de manera que va a quedar un poco, pues como este, ¿no? Que no llega de punta a punta, sino que queda, pues, un poquito. Y creo que estéticamente no va a ser demasiado problema si le pongo aquí las estrellas. No sé si lo voy a hacer así, no lo tengo muy claro. Pero bueno, estéticamente creo que puede, bueno, al quedar así, pues creo que puede funcionar. No lo sé, sino otra opción sería bajar este símbolo aquí y este ponerlo aquí. Bueno, hay muchas variables, pero en principio esa sería la idea, que voy a tirar más por este diseño y este otro que hice, pues lo vamos a descartar, me parece, ¿eh? Dime qué opinas, si te gusta más este diseño con línea completa o este diseño con línea parcial, teniendo en cuenta que hay que ampliar un poquito, ¿eh? Hay que ampliar un poquito porque si no, no se está viendo al... No, a ver si se puede ver más o menos así. Claro, debería ser un poquito, no es mucho más, ¿eh? No hace falta ponerlo mucho más, pero sí un poquito más para asegurar que se vea bien. Taparía un poquito la parte de abajo, pero yo creo que puede funcionar. Vale, y ahora nos vamos otra vez al diseño de monstruo. Las cartas de monstruo, habíamos visto, este era el diseño más cercano al final, yo creo, ¿vale? Teníamos esta carta, este diseño antiguo que ya habíamos utilizado múltiples veces, ¿vale? Este ya estaba ahí, de hecho todas las cartas de monstruos las tengo ya impresas con este diseño. Están todas hechas. No sé si tengo alguna más por aquí. No, aquí solo tengo las demos. Sí, solo tengo las demos. Bueno, el diseño original era este, que eran cartas pequeñitas, aquí ya se ve un poco más grande. Y ya está. Bueno, lo que habíamos hecho, pues ya recordarás que esto lo habíamos bajado abajo, habíamos puesto el licón de acción por si luego queríamos sola para aquí alguna carta, pues que se pudiera ver. Y esto está por terminar, pero me gusta tener esa opción. Esa opción siempre puede ser interesante, que a lo mejor luego digo, es que podemos jugar cuatro rondas. Eso me encantaría, que a lo mejor el juego aguante cuatro rondas, pues eso estaría muy bien. Y si no la solapo, igual cuatro rondas ya no nos da. Necesitamos poner muchas cosas, a lo mejor, no sé. Me gusta también que quede el simbolito aquí y las recompensas arriba, que creo que es lo que me parece más intuitivo cuando ya he conseguido la carta. Creo que así queda mejor, no sé, ya me dirás. Total, que bueno, pues si ya habíamos cambiado esta carta y la habíamos puesto con este diseño que es más acorde con todo lo demás y que visualmente creo que va a facilitar mucho. Es que esto, jugándolo, facilita muchísimo. El ir a buscar solamente esto es brutal, porque todas las ilustraciones son como muy detalladas, tienen mucha historia y tal. Y, a ver, mola mucho realmente, pero a la hora de jugar, claro, el tener esta línea visual que te ubica súper rápidamente, pues a mí me parece muy guay. Entonces, pues bueno, si habíamos cambiado este diseño, pues parece que este quizá deberíamos cambiarlo también, ¿no? Mantener un poquito este criterio. Te voy a enseñar lo que ha pasado. Han pasado muchas cosas, ¿vale? He probado muchas cosas. Cambiamos. No te puedo enseñar todo porque no lo he guardado. Pero bueno, este era el diseño antiguo. No he ido guardando las pruebas que he hecho. Eso ha sido un pequeño fallo, ¿eh? Pero bueno, es que ya las he descartado tan fuerte que no. Entonces, esto lo hemos bajado abajo, esto lo hemos vuelto a bajar, y entonces he probado. Con los números, así, tal cual, hacia abajo. No funcionaba. Con los números, hacia arriba. No funcionaba. Con los números aquí, en un lado. No funcionaba. Había que hacerlo muy pequeñito. Con los números incluso así, torcidos. Horrible, horrible. Ahí solo cambié uno y dije, uf, esto no queda nada bien. Bueno, igual se podía hacer. Había otra opción de hacer otro circulito y meter dentro el número. Se me hace súper artificial. No me gusta nada. Aparte, no estoy metiendo, en cuanto a cuadros, este cuadro mola porque más o menos sigue este criterio. Pero bueno, entonces, después de darle muchas vueltas, si quería bajar esto y mantener los números, hay una cosa que no quiero hacer. No quiero hacer el poner los números encima, ¿vale? Porque ya es lo que estamos haciendo en estas cartas. De hecho, creo que lo podemos ver aquí. Ya lo estamos haciendo aquí y no quiero volver a hacerlo en el tema de los desafíos, ¿vale? Porque va a ser un follón. Creo que va a liar muchísimo si encima de estos iconos le pongo los números. No me gusta, ¿vale? No, es una opción que ya la descarto. Quizás se podría hacer a lo mejor en blanco. No, creo que no vale la pena. ¿Vale? No vale la pena. Creo que es mucho más visual ponerlo de alguna otra manera que no sea sobre el propio icono. Vale, entonces, la única opción que me ha parecido interesante y que he pensado, pues mira, al final es como que los números están estorbando. Entonces, hay que buscar otra manera de hacer que esto funcione. Entonces, los desafíos normalmente, bueno, normalmente no. Los que hay ahora mismo diseñados te ocupan, te requieren cuatro símbolos, los de nivel uno. Alguno de nivel uno también te requiere cinco, pero te da una recompensa un poco más grande en puntos de experiencia, que al inicio, en principio, van a ser muy potentes. Y los de nivel dos tienen seis. Entonces, realmente, no son muchos símbolos. Así que pensé que se podía repetir el símbolo. Y normalmente, solamente, hay tres símbolos. ¿Vale? Ahora mismo no recuerda la tabla de los desafíos como la hice al final, pero la idea es siempre que haya los de nivel uno. Normalmente son dos, uno, uno. ¿Vale? Y si no, son dos, dos, uno. Esas combinaciones con todo. Y están todas las combinaciones, casi todas, me parece. Prácticamente todas. Y de los de nivel dos, en principio, son tres, dos y uno. Si mal no recuerdo. Ahora mismo no te lo puedo asegurar al 100%. No lo sé. Pero bueno, total, que es difícil que se vayan a repetir todos. Por lo tanto, decidí repetir símbolos. Y lo que queda es esto. ¡Tachán! No sé qué te parece. No me acaba de convencer. ¿Vale? No sé exactamente por qué. Quizá esta línea es demasiado... Ahora me estoy fijando. Quizá esta línea es demasiado fina como para que funcione. No lo sé. Lo voy a probar con una línea. Me ha venido ahora la inspiración. No sé. A ver, por cierto... Vale, las estrellas también han bajado. Sí, sí. Es que es la idea, ¿no? Porque la idea es que... De hecho, he cogido más o menos este diseño. Sí, más o menos está todo igual. Bueno, aquí esto está un pelín más pequeñito, pero bueno. Ah, vale. Y aquí también tengo otro problema, que es que los títulos... Claro, lo bueno de esto es que ahora sí puedo poner títulos. Y esta imagen se ve bastante mejor, porque si no... No, esto no está aquí. ¿Dónde está? Aquí. Y aquí se tapaba bastante esa imagen. A ver, tampoco normalmente estas imágenes no son tan llamativas como las de los monstruos. Son bastante... Y de hecho, las que las he diseñado con ChatGPray y las imágenes de estos, de los desafíos, son bastante... Bastante justitas. Vale, son... No me acaban de gustar, la verdad. Posiblemente haya que hacerle un lavado de cara. Pero bueno, de momento quería tenerlas, pues eso, para ir explorando la plantilla, para tener las cartas bien chulas y para poder testear un poco más a gusto. Porque si no hay detalles como estos, que si no se te pasan... Como por ejemplo el de los monstruos, que si no lo tienes impreso bien, pues no te puedes... No sé. No te puedes hacer a la idea, ¿no? Y creo que ahora mismo, tal como estamos, aunque lleve poco tiempo realmente, porque meses son... Dos meses, son poco más. Dos meses y medio diseñando de cero. O sea, bueno, de cero no, en realidad, porque estamos heredando muchísimas cosas, que algún día te hablaré, de las que estamos heredando muchísimas, muchísimas cosas de otros diseños que ya hice. Y que no funcionaron, pero en este parece que sí. Entonces, aunque lleve poco tiempo, sí que es verdad que el juego ya veo que funciona, que puede tirar adelante. Entonces, no me importa el hecho de ya empezar a meter diseño de una manera más seria. Total, que tenemos estas dos opciones. A mí la verdad es que esta me tira mucho. Esta opción con los números me gusta mucho. Visualmente es muy agradable. De jugar. Y esta sí que es verdad que sigue la estética de los monstruos, de los nuevos monstruos que hemos visto, ¿vale? Bueno, es que está al cual. O sea, estamos copiando exactamente todo el diseño de abajo. Pero, hostia, no me acaba de hacer, ¿eh? No me acaba de hacer esta. Aquí sí que funciona. Aquí me parece que está perfecto. Pero aquí no lo acabo de ver, la verdad. No lo acabo de ver. Y creo que me gusta más esta. Es verdad que ahora mismo estos iconos son exageradamente grandes porque estaban diseñados para una cartita pequeñita. Y entonces, en una carta pequeña, pues están muy bien. O sea, funcionan. A ver si tengo alguna carta de... Vale. Aquí funcionan porque... Ah, mierda, estas de las nuevas. Bueno, pero más o menos el tamaño era un poquito más grande, ¿no? Pero bueno, ya ves que era acorde. Pero claro, ahora mismo esto, estas se van a ver enormes. O sea, esto es prácticamente... Bueno, no es el doble porque esto vendría por aquí, pero es un 50% más. Es muy grande. Así que no sé si tengo... Sí, sí, claro. Es que mira, es que ahora mismo la diferencia, el tamaño es brutal. Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Realmente, no sé. O sea, no está mal, no está mal. Claro, como me he acostumbrado a estas, ahora quizá... Pero se siente bien este tamaño, la verdad. No sé. Así que no lo sé. La duda es, ¿qué hago? ¿Me quedo con este diseño? Quizás lo que sí que haría sería poner esto. El recuadro que, aunque no estéticamente tampoco me parece... Es que no sé por qué en este no queda tan bien. El de los monstruos me da la sensación de que queda mejor. Aquí no sé por qué. Quizás es por el tono de azul, a lo mejor, que no acaba de coincidir. Creo que he cogido un azul que no es exactamente el mismo y quizá por eso es demasiado chillón. Por lo menos aquí yo lo veo... El móvil te cambia un poquito los colores, pero bueno. Pero aquí yo lo veo quizá un poco... Pues no sé. Sí, es un poco diferente. Pero no sé, me tira más este. No sé. ¿Qué opinas? ¿Te gusta más esta idea? Voy a hacer alguna prueba más. Pero bueno. La única ventaja es que entonces sí que podría tener el título del desafío. Aquí es muy difícil meter el título abajo. Por ubicación no habría mucho problema realmente. No hay mucho problema porque a ver, si al final hemos conseguido que las localizaciones se pongan debajo, los edificios se pongan debajo y los monstruos ahora van a estar debajo, no pasa nada. Porque simplemente la jerarquía es este tiene que ir arriba de todo y ya está. No tiene más. Tampoco... Bueno, claro. Es que sí que tendría un pequeño problema. Claro, es que la jerarquía lógica no sería esta. La jerarquía lógica sería el monstruo arriba. Porque tiene más lógica que tú. Tienes un monstruo y te impide que vayas a hacer el desafío. Punto número uno y punto número dos. El monstruo cuando lo vences se retira y el desafío se queda. Así que no tendría mucho sentido esto. Alguien lo ha comentado también que podía solapar cartas y no sé qué. Pero claro, el solapar cartas, el quitar una carta de abajo, aquí en este caso, cuando aquí podría haber un cubo incluso, yo vengo de aquí, hago este desafío, lo supero, coloco un cubo, gano la recompensa y todo eso, eso sí, pero el cubo se queda aquí. Y yo no construyo un edificio relacionado con este desafío de pobreza en este caso hasta que no quito, o sea, hasta que no llegue al final de ronda. Entonces podría venir alguien aquí a matar al monstruo. No tendría sentido, la verdad. Es que la jerarquía es al revés. La jerarquía es al revés y esto tendría que estar aquí abajo. No sé, no sé cómo hacerlo. A ver, se podría hacer también, pues montarlo así. Hostia, esto ya es muy, no me gusta, no me gusta. Vale, esto de unas por arriba, unas por abajo, me parece muy feo. A nivel de diseño, me parece muy feo. No lo sé, le voy dando vueltas, la verdad. ¿Qué os parece este diseño? Es que creo que realmente es la típica duda de decir, hostia, estéticamente me gusta más este, igual que con las cartas. Estéticamente me gusta más este, pero sé que no está bien. Sé que no está bien, no está en el sitio donde debería estar. Debería estar abajo. Y abajo no me gusta cómo queda. Joder, qué putada. Voy a intentar dar una vuelta a ver si ampliando esto quizás conseguimos que haya algo un poco mejor. A ver, no me desagrada tampoco, no creo que sea horrible, pero... Bueno, ¿qué piensas? Va, por favor, ayúdame, que estoy en este momento. Estos momentos son como, joder, tío, ¿qué hago? Venga, que vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero leer ese comentario. ¿Cómo lo decimos esto? Desafío arriba sería este. Desafío abajo, este. ¿Qué prefieres? Chao. Adiós. Adiós.